bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de dios que va a fortalecer tu vida en este día que el señor te bendiga grandemente le habla el pastor carlos hay una palabra aquí hermanos que vamos a compartir tenemos una palabra y le voy a invitar a ponerse de preyes capítulo 18 vamos a leer sólo un verso el verso 19 primera de reyes capítulo 18 verso 19 el encuentro de elías con los profetas de baal primera de reyes capítulo 18 verso 19 y leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén envía pues ahora y congrégame a todo israel en el monte carmelo y a los 450 profetas de baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de jesaber padre gracias en el nombre de jesucristo por la oportunidad o dios nuevamente que tú me concede de estar en tu casa de oración agradezco tu presencia en este lugar bendigo tu nombre amén gloria al señor cuando usted esto cuando usted toma hermanos la biblia en las manos y usted dirige su mirada a esta historia de la palabra de dios porque estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción para nuestra educación espiritual para que de aquí saquemos conducta de comportamiento conducta de relación con dios conducta o modalidad de adoración y usted busca en el contexto espiritual de esta lectura usted se dará cuenta de una cantidad de cosas que estaban aconteciendo en israel y tengo que hacer una pausa para señalar que este pasaje se refiere a las 10 tribus de israel que se dividieron de la tribu de jerusalén la tribu de juda y esta tribu se habían apartado totalmente de dios habían innovado y habían inventado una nueva forma de adoración pero no para dios sino para un dios ajeno llamado Baar y su esposa llamada Asera leyendo hermano esta porción de la que he predicado muchas veces releyendo me encuentro con que dios envía el profeta elía a estas 10 tribus la situación de crisis espiritual por la que estaban pasando estas 10 tribus ameritaban una respuesta de dios porque a veces queremos culpar a dios de nuestras desgracias de nuestras situaciones pero yo le silbo a dios porque me pasa esto yo creo en dios porque me sobrevienen estas situaciones pero dios le quiere dar una lección a su pueblo a su iglesia y una lección a los profetas del engaño el día el día manda a citar los profetas de Baal 450 y los 400 profetas de Asera y añade una palabra dice es ahora es de inmediato que lo necesito aquí al pueblo y a los profetas que los están engañando cuando habla el día de esos 850 profetas dice que comen de la mesa de Jezabel tengo que hacer resaltar la mesa de Jezabel la mesa del engaño la mesa de las creencias farsas la mesa de las creencias erróneas son personas que no están comiendo de la mesa de dios y como no comen de la mesa de dios entonces están comiendo de la mesa del engaño alabado sea el nombre del señor el comer de la mesa de dios es comer pan de presencia pan de gloria pan de bendición pan de prosperidad gloria sea al señor pan hermano que te van a guiar al conocimiento y la revelación de dios porque el pueblo estaba en crisis porque no estaba comiendo pan de la mesa de dios estaba comiendo pan de la mesa de Jezabel el día quería que subieran a esos falsos profetas para que el pueblo viera que pan estaba comiendo porque hay muchos profetas pero usted no sabe de que mesa comen esos profetas porque el que come pan de la mesa de dios trae palabras frescas trae palabras nuevas trae palabras de restauración trae palabras de bendición trae la palabra de transición de cambio alabado sea el nombre del señor usted necesita venir a la mesa del señor usted necesita venir a la mesa oiga del profeta o de los profetas de dios para poder comer y participar pan de presencia tal vez Israel se había olvidado de sus pecados pero Dios no Dios quería sacarlo del pecado y Dios tiene sus formas de sacarnos de los errores y del pecado desafiar a los engañadores pero quiero que noten lo siguiente hermano cuando se habla de la mesa de Jezabel hay que pensar no solo en el pan que comían esos falsos profetas de la mesa del engaño de la mesa del paganismo sino también de la cama de Jezabel porque ella instaba a la prostitución la cama o sea participaban de la cama de la prostitución del pecado y del pan de su mesa para comer el pan de la mesa había que aceptar sus creencias y hacer lo que ella decía pero hay aquí un profeta de la presencia de Dios alguien que cuando aparece en el escenario dice vive Jehová en cuya presencia estoy Amazamalaha el pueblo estaba en crisis espiritual crisis económica hermano crisis de sequías crisis crisis de presencia cuánta crisis podíamos hablar por la que estaba pasando este pueblo crisis de fuego ya la vida no estaba encendida ya no había entusiasmo ya no había poder ya no había unción ya no había gozo lo que había dejado la mesa dejé saber era tristeza dolor angustia sufrimiento sequía cuántas cosas y tal vez ellos se preguntaban pero nosotros somos el pueblo de Dios porque esto nos ocurre y el profeta Elías lo quiere llevar al monte para enseñarle por qué llegan las ruinas a las personas hay personas que son prósperas pero de repente caen en ruina y Elías lo lleva al monte para que vean cuál es la causa su altar está arruinado su vida está arruinada también vamos a darle un aplauso al Señor su vida está arruinada el problema no lo tiene el pastor el problema no lo tiene la iglesia el problema está en tu altar antes de hablar vea tu altar para que vea la condición espiritual en la que está tu altar está en ruina está lleno de ceniza está abandonado no hay fuego no hay bendición no hay presencia no hay sacrificio pues entonces va a vivir una vida de derrota irá de mal en peor irá de situación mala en situación mala se acabó se acabó se acabó el fuego se acabó el avivamiento se acabó el gozo ya no hay fluir de Dios pero el problema está en el altar que está arruinado hay muchas personas que ya se le fue el gozo son esqueletos espirituales llegan a los lugares y se sientan o se tiran en una silla a ver que va a pasar a ver si Dios se acuerda de ello oigan el problema no es lo que va a pasar y si Dios se acuerda de usted el problema es que usted tiene que subir donde está su altar a ver que está aconteciendo allí quiero usted darle un aplauso al Señor tráiganme a eso que comen de la mesa y participan de la cama de Jezabel tráiganlo aquí a ver si es verdad que ellos tienen fuego a ver si es verdad que el Dios de ellos es Dios de fuego porque yo no me le sirvo a cualquier Dios el Dios que yo le sirvo es un Dios que se manifiesta con fuego que muestra su presencia con fuego que muestra su presencia con poder con unción yo no le sirvo a cualquier Dios yo no creo en cualquier Dios yo creo en un Dios que se mueve en un Dios que se manifiesta en un Dios que responde alabados al Señor cuando yo le llamo en un Dios que tiene una palabra de vida para mí en un Dios que tiene un pan fresco para mí en un Dios gloria sea el Señor que está pendiente de mi vida que mira mi causa que mira mi situación oh gloria sea el Señor que sus oídos están atentos a mis oraciones ese es mi Dios ese es mi Señor ese es mi Rey que tristeza para un pueblo acostumbrado a ver gloria y ahora tiene que ver crisis y ver situaciones que no esperaban a veces nosotros mismos provocamos las situaciones que nos afectan hay otra vez que no la provocamos pero que Dios tiene tanta confianza en nosotros que permite que el enemigo nos pruebe para que vea que es lo que hay en nosotros el enemigo tiene que saber que es lo que hay en ti que es lo que Dios ha puesto en ti cuando Satanás pidió a Pedro para sacudirlo como trigo subió a la presencia de Dios y le dijo préstame a Pedro que lo voy a hacer que te niegue lo voy a sacudir y Cristo le dice mira Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo pero sabe que tú no estás solo porque yo he rogado por ti para que tu fe no falle tu fe no va a fallar en medio de las pruebas tu fe no va a fallar en medio de las situaciones tu fe no va a fallar en medio de las de las cosas que tenga que enfrentar el Señor está contigo como un poderoso gigante el enemigo va a tener que dejarte el enemigo va a tener que soltarte el enemigo va a tener que entender que Dios te llamó que Dios te escogió que Dios te ungió que Dios te llenó de fuego gloria al Señor tiene que irse el diablo tiene que soltarte el diablo tiene que soltarte el enemigo la prueba tiene que irse Dios está contigo el fuego de Dios está en tu vida oh alabados a Dios aleluya alaba Dios un momento tu sientes que la prueba te están agobiando ha estado pasando tantas pruebas tanto problema que tu fe se está diluyendo siente que te faltan la fuerza para seguir siente que no hay fuerza para levantarte siente como que estás solo o estás sola como que el cielo se ha cerrado para no oír tu oración pero sabe que hermano lo que falta es fuego lo que falta es fuego en tu vida lo que falta es que su vida se encienda siente que la escasez te está atacando que la escasez ha llegado como un enemigo a tu casa a tu vida que tus recursos se acaban que tus recursos se ven amenazados te llegan los problemas y te sientes muy pequeño ante ellos situaciones al verse y no sabes como la va a resolver te falta fuego hermano falta fuego en tu vida tiene que volver al altar para que lo encienda tiene que restaurar tu altar para que encienda el fuego de Dios el fuego de Dios tiene gloria sea el Señor que volverá a tu vida tú eres un instrumento de Dios tu eres una vasija para ser llenada tu eres una vasija para ser usada Dios te ha dado imagen Dios te ha dado imagen Dios te ha dado presencia llegó la hora de que te levantes y subas al monte carmelo hay una bendición de Dios en el monte carmelo para ti hay algo poderoso que Dios tiene sal de la prueba sal de Samaria corre de Samaria y sube al monte sal de Samaria y sube al monte y cabazaba envía ahora y congrégese congrégame a todo Israel en el monte carmelo llegó la hora de tu bendición llegó el tiempo de Dios para tu bendición en Samaria tú has sido probado en Samaria te han llegado situaciones difíciles en Samaria se te ha cortado el recurso de Dios en Samaria ya no te está cayendo la lluvia temprana ni la tardía en Samaria no tiene ya el rocío Dios está castigando a Samaria Dios está castigando a Samaria y cuando llevamos esto hermano al plano profético de Dios usted se va a dar cuenta que el mundo es como Samaria el mundo está prometiendo muchas cosas pero los hombres están fallando están fracasando los recursos humanos se están cayendo los conocimientos del hombre se están cayendo hay tormentas hay ciclones hay huracanes terremotos guerra rumores de guerra pero Dios se está llamando a su pueblo a que suba al monte carmelo al monte de tu bendición sal de Samaria llegó la hora de que suba llegó la hora de que reciba miren según la historia de este monte este monte tiene muchas cuevas algunas profundas otras no tan profundas y este monte servía de refugio para muchas personas que andaban huyendo que estaban siendo perseguidos que tenían deudas que estaban en situaciones difíciles allí se refugiaban asesinos pero también se refugiaban hombres y mujeres que querían buscar a Dios allí se levantó un altar para buscar a Dios fuera de Samaria eso hermano me impactó porque cuando buscamos el lugar que Dios quería era en medio de su pueblo lo vemos en el desierto el tabernáculo estaba en medio del pueblo lo vemos cuando llegaron a la tierra prometida se buscaba siempre un lugar céntrico donde estuvieran en alrededor todas las tribus pero ahora el pueblo al dividirse de Jerusalén hay que sacar de Samaria el altar es que en Samaria no va a properar el altar de Dios y por eso hermano escogen el monte carmero para levantar el altar y todo el que quería buscar a Dios subía a ese altar lo que subían contaban de las bendiciones que recibían allí en su adoración hablaban de la provisión de Dios porque Dios siempre guarda un remanente en el mismo Samaria Dios le dijo a Elías que había reservado siete mil rodillas que no se habían doblegado delante de los vales Dios tenía un pueblo reservado que no podía hablar de Dios públicamente pero adoraban a Dios en cueva se supone que ahí en el monte carmelo era parte de los refugios de estos profetas hijo de profetas Elías lo cita al monte carmelo porque el monte carmelo significa lugar de frutificación lugar de dar fruto lugar de abandonar la sequedad espiritual para dar fruto lugar donde tú vas a ver la obra de Dios lugar donde tú vas a ver la mano de Dios lugar donde tú vas a experimentar el fuego de Dios Elías le dice vengan al monte carmelo que su vida van a cambiar después que suban aquí Dios está en este monte Dios va a permitir que tú frutifique Dios va a permitir que todo lo que tiene en la mano tuya sea bendecido sea apropiado llegó la hora de tu bendición llegó la hora de salir de Samaria de dejar de confiar en Samaria para confiar en el monte de Dios oh gloria sea el nombre del Señor dile a mi pueblo que suba reúnelo Dios Dios estaba usando el profeta Elías porque él quería cambiar el derrotero del pueblo de Dios Dios no quería destruir a Israel Dios quería rescatar a Israel Dios quiere recatar siempre a los suyos Dios quiere traer siempre a los suyos a su lado Dios quiere que nuestras vidas sean cambiadas que lo que tú estás percibiendo hoy en día como males se conviertan en bien de Dios que tú puedas ver el favor de Dios el hecho de usted hacer sacrificio de dejar las facilidades la comodidad de su casa para usted venir a este lugar que es como monte de Dios donde se adora Dios Dios sabe recompensar ese tiempo porque no es un tiempo perdido es un tiempo hermano para ser fortalecido es un tiempo para ser levantado es un tiempo para que nos pongamos de pies y pensemos y donde estaba yo y que era lo que yo estaba pensando y que era lo que yo estaba haciendo lejos de este lugar si este es el lugar de mi bendición si este es el lugar donde Dios me habla si este es el lugar donde Dios provee el pan espiritual para mi vida si este es el lugar gloria es al Señor donde Dios trata conmigo donde Dios me revela donde Dios enciende mi vida oiga cuando usted va al monte de Dios su vida cambia su vida sale encendida esa negatividad que en usted se va esa tristeza se va ese dolor se va esa angustia se va ese sufrimiento se va porque Dios gloria es al Señor le ha traído aquí para ser bendecido para que usted vea fuego para que el altar suyo se encienda otra vez para que su vida se encienda y si se enciende su vida su casa se va encender también alabado sea el nombre de Dios vivir vivir lejos del monte de Dios vivir lejos de las bendiciones de Dios después después de la historia de Elía nos encontramos con la historia de Eliseo porque Elía dejó restaurado este altar y Eliseo ejerció su ministerio desde el monte Carmelo de donde estaba este altar no lo abandonó porque Eliseo valoró el fuego que cayó allí el fuego de Dios que se encendió que encendió el altar que encendió la chispa óigame que trajo el avivamiento al pueblo otra vez cuando el pueblo vio que el fuego de Dios cayó sobre el altar todo el mundo comenzó a gritar a una sola voz Jehová es Dios Jehová es Dios Jehová es Dios todos gritaban que Jehová era Dios ojalá que usted se atreva a gritar que Jehová es su Dios Jehová es mi Dios Jehová es mi Dios Aleluya allí hermano comenzaba una nueva relación del pueblo con Dios cuando el pueblo volvió a gritar el nombre de Jehová no de Baal como ellos gritaban ahora gritaban el nombre de Dios comenzó una nueva relación con Dios Dios restauró los lazos de comunión con el pueblo ya había fuego en el pueblo ya había bendición en el pueblo ya había unción en el pueblo ya gloria al Señor el pueblo estaba listo para ser bendecido a veces queremos la bendición pero que Dios quiere que primero encendamos nuestro altar encendamos su vida cuando usted aprenda a salir de la crisis y a decir ya no estoy en crisis ya estoy en victoria ya no estoy en prueba ya estoy en victoria ya no estoy en sufrimiento yo estoy en victoria entonces Dios va a aparejar las bendiciones entonces el cielo se va a abrir para ti y vendrá la lluvia de Dios para tu vida vendrá la lluvia temprana y la tardía vendrá el rocío de Dios para ti pero tiene que encender tu vida tiene que encender tu altar tiene que encenderla a que se encienda tu vida a que se encienda la llama en tu corazón en tu mente el pueblo una sola voz gritó hermano Jehová es Dios cuando vio el fuego de Dios que cayó sobre el altar de Jehová somos nosotros los responsables de que el fuego caiga de que el fuego caiga somos nosotros los responsables de que la lluvia de Dios venga sobre nosotros las bendiciones de Dios caigan sobre nosotros somos los responsables somos los responsables de llevar ese fuego a las vidas que están apagadas sabe usted cuantas personas tienen su vida espiritual apagada cuantas personas están en crisis espirituales cuantas personas andan vagando espiritualmente hablando con un espíritu que está vagando sin Dios sin Dios y sin esperanza solo le queda tal vez una Biblia o algún letrero que dice soy feliz Cristo me salvó pero no hay felicidad no hay gozo porque no hay presencia la presencia de Dios nos identifica donde quiera que vayamos cuando el día entró a Samaria le habló al rey el que había llevado el pueblo al altar de Baal el que le había construido un templo a Baal y no a Jehová para Jehová solo había un altar en el monte pero para Baal había un templo en Samaria a ese le dijo Elía vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío sino hasta que yo lo vuelva a pedir a Dios esto no es un profeta que come de la mesa de Jezaber no es un profeta que participa de la cama de Jezaber es un hombre que pertenece a la presencia de Dios Dios necesita hombres y mujeres de su presencia hombres y mujeres que se sometan a su presencia hombres y mujeres que busquen la presencia porque aquellos que buscan la presencia van a ser bendecidos donde quiera que estén donde quiera que vayan en lugares estériles van a ser hermano que surja la siembra va a ser que la tierra produzca en lugares donde no llueve van a traer lluvia miren una cosa hermano que nos llenaba de gozo y sabemos que Dios tenía el control de todo eso no nosotros en ocasiones en ocasiones llegábamos a lugares a dar campaña donde llovía mucho y el cielo se nublaba y yo recuerdo de algunos vendedores que nos caían detrás vivían informándose en Santo Domingo donde íbamos a dar una actividad y ellos se iban detrás y le decían pero el pronóstico es que va a haber lluvia pero quien es que va a predicar el pastor Barranco ahí no va a llover porque orábamos y Dios se llevaba la lluvia pero llegamos a ir a lugares donde no llovía hacía mucho seis y siete meses y llovía mientras estábamos de la campaña eso lo hacía Jehová y nosotros nos gozábamos igual con o sin la lluvia yo recuerdo una campaña que tuvimos en Samaná donde hacía un tiempo que no caía lluvia y la primera noche que comenzamos la campaña vino un aguacero tan fuerte que algunos decían se va a ir todo el mundo se va a ir todo el mundo se fueron dos o tres la mayoría se quedó ahí hermano y era increíble ver paralítico hombre en silla de rueda y esa toda esa agua cayéndole arriba y ellos como nada alabando a Dios y esperando la palabra y sabe como lo bendijo Dios cuando terminó el mensaje lo levantó de la silla de rueda porque Dios es poderoso Dios es grande Dios es maravilloso gloria sea el nombre del Señor ahora imagínese usted cuando usted está en la presencia de Dios como ministro no cuando usted está en el grupo de los que sienten la presencia de Dios sino cuando usted está en el grupo de los que ministran la presencia de Dios cuando el día apareció en el escenario dijo vive Jehová en cuya presencia estoy aquí hay un ministro de presencia aquí hay un hombre de presencia el fuego extraño se va porque ahora va a descender el fuego de Dios todos los engaños van a desaparecer los falsos profetas van a ser desenmacarados porque hay alguien aquí que ministra presencia y poder de Dios alabados el Señor Dios necesita esos hombres y mujeres donde están los hombres y mujeres que van a buscar esa presencia donde están los que van a ministrar presencia donde están los que van a ministrar gloria donde está la iglesia gloriosa donde está la iglesia gloriosa vamos vamos la lucha y acá está vas ojalá oh gloria oh gloria a Dios donde está la iglesia de gloria dale un aplauso al Señor iglesia gloriosa son impactantes la palabra de Dios Efesios capítulo 5 verso 26 27 28 habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga una iglesia gloriosa donde está la iglesia gloriosa de Jesucristo donde está la iglesia sin mancha y sin arruga donde está la iglesia lavada por el cordero donde está la iglesia llena de la presencia de Dios donde está la iglesia llena del espíritu donde están esos hermanos y esas hermanas que hablan de presencia que hablan de gloria que hablan de unción donde están donde están donde están donde están esos guerreros donde están esas guerreras donde están los que comen de la mesa de Dios donde están donde están los que comen de la mesa de Dios en la mesa de Dios no se come con escasez se comen abundancia se comen abundancia porque hay pan suficiente para alimentar a su pueblo no sufre de escasez el pueblo de Dios no sufre de escasez no recibe abundancia en el Señor el día llegó allí para que el pueblo recibiera abundancia de bendiciones la presencia la presencia de Dios trae abundancia cuando el alca de la presencia fue llevada a la casa de Obedón a los tres meses le llegó la noticia a David diciendo Jehová está bendiciendo la casa de Obedón está bendiciendo sus hijos su esposa sus familiares su tierra están siendo bendecidos todos porque donde llega la presencia de Dios es para que se desate la bendición de Dios tú eres tú eres un ministro de presencia tú estás llamado a ser un ministro de presencia a ti pastor que me escucha a ti predicador que me escucha a ti evangelista que me escucha a ti maestro que me escucha a ti profeta que me escucha a ti apóstol que me escucha óyeme Dios te ha llamado a ministrar presencia y a comer de su mesa no a comer de la mesa de Jezaber entiende ni a participar de la cama de Jezaber llegó la hora de subir al monte de Jehová llegó la hora de participar en la restauración del altar en el levantamiento del altar llegó la hora de pedir el fuego que caiga Dios está contigo Dios está contigo sube al monte que hay una bendición para ti en el monte cuando baje tu vida no va a ser la misma cuando baje de la manifestación tu vida no va a ser la misma cuando salga de este lugar hoy tu vida no va a ser la misma es que va a llevar fuego en tu vida es que va a llevar la bendición de Dios en tu vida es que va a llevar la presencia de Dios en ti hay fuego de Dios en esta casa hay fuego de Dios en esta casa hay fuego de Dios en este altar ahí está el Espíritu Santo ahí está el Espíritu Santo alaba 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 ahí está ahí está ahí está el fuego llegó el fuego hay fuego de Dios en este altar hay fuego de Dios alaba alaba oh gracias Padre en el nombre de Jesús por tu presencia por el fuego de tu presencia gracias Señor gracias en el nombre de Cristo escúcheme no hay nada imposible para Dios el único límite que tiene Dios es el que usted le ponga si usted no pone límite a Dios la bendición usted la va a recibir sin límite no importa cual sea su petición no importa cual sea su situación no importa cual sea su condición Dios está aquí y si Dios está aquí a través de su presencia Él se va a manifestar para bendecirlo Dios quiere bendecir su vida Dios quiere bendecir su alma Dios quiere bendecir su espíritu espere un fluir de Dios espere una bendición de Dios sobre usted en este día Dios es real su espíritu santo es real su fuego es real su presencia es real está aquí está fluyendo ahora se está sintiendo ahora ahora, ahora, ahora se está paseando ahora se está paseando ahora recibe comienza a recibir ahora la bendición de Dios recibe la bendición del espíritu santo recibe la bendición del espíritu santo recibe el fuego recibe el fuego recibe el fuego del espíritu ahora ahora, ahora se enciende tu vida se enciende tu altar se enciende, se enciende enciende Jehová estas vidas llévate sus problemas llévate sus situaciones llévate sus enfermedades llévate sus aflicciones llévate sus dificultades llévate sus necesidades que tu presencia Señor lo bendiga como bendijo la casa de Obedón necesitamos una presencia real visible en su vida Padre ahora 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 fluya tu presencia fluya tu fuego fluya ahora ahí está el fuego de Dios aquí está el fuego de Dios recibe 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 la bendición de Dios sobre ti recibe no hay nada imposible para ti Señor tu espíritu está respondiendo yo percibo tu espíritu en esta casa ahora yo percibo la bendición de tu espíritu lo que nos están viendo en el internet están sintiendo lo que está hay aquí se está transmitiendo a través de la cámara lo que hay aquí hay una unción que va para ti que está en tu casa hay una bendición que va para ti que está oyendo hay una bendición que va para ti que está participando me está escuchando paralítico levántate de tu silla de rueda se van tus tumores se van tus fibromas se van tus enfermedades salen ahora salen ahora el fuego de Dios cae sobre ti el fuego de Dios te llena ahora te llena ahora recibe ese milagro recibe ese milagro el Señor te sana recibelo en el nombre de Jesús porque es quiero bendecirte en este día gracias Padre porque tú lo has hecho te damos gracia en el nombre de Cristo amén reciban su milagro en el nombre de Jesucristo le queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios gracias Padre gracias Padre